Música Porque hace falta tanto el amor en el corazón Que está causando tanta soledad en la vida del hombre Vidas que ayer estaban unidas por un solo amor Pero que hoy se están separando por causa del odio Las consecuencias que vemos son niños desamparados Madres solteras que con sacrificio crian a sus hijos Es importante recapacitar en que hemos fallado Necesitamos que vuelva el amor como en el principio Solo en Jesús es que se puede vivir Toda una vida de felicidad, de gozo y de paz Restaurará en ti un amor verdadero Llenando todo tu corazón con su amor Las consecuencias que vemos son niños desamparados Madres solteras que con sacrificio crian a sus hijos Es importante recapacitar en que hemos fallado Necesitamos que vuelva el amor como en el principio Solo en Jesús es que se puede vivir Toda una vida de felicidad, de gozo y de paz Restaurará en ti un amor verdadero Restaurará en ti un amor verdadero Llenando todo tu corazón con su amor Solo en Jesús es que se puede vivir Solo en Jesús es que se puede vivir Toda una vida de felicidad, de gozo y de paz Restaurará en ti un amor verdadero Llenando todo tu corazón con su amor ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.